Tiene un valor muy importante porque lo que busca es mostrar un poco el potencial tecnológico que tiene la provincia a través de diferentes eventos que se desarrollan no solo en Córdoba Capital, sino que desde hace tres años se llevan al interior, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, en forma simultánea, lo que buscamos es que todas las organizaciones que tienen algo que ver con la tecnología traten de realizar sus eventos en una misma semana para poder concentrar toda la actividad en una semana. Este año, como lo contaba recién en la apertura, dimos una vuelta adicional y hemos llevado eventos que se llamaron Pre-Semana TIC a localidades del interior del interior, localidades un poco más postergadas, a lo mejor en el desarrollo tecnológico, y tratar de llevar algunas cuestiones tecnológicas y poder llevarles a chicos, sobre todo de la secundaria, algunos profesionales y gente de la industria que se desarrolla en la provincia para que puedan tener un acercamiento muy fuerte a la tecnología. ¿Cómo está Córdoba en este momento en cuanto a tecnología? Córdoba tiene una posición de liderazgo en el país, es uno de los polos de desarrollo de software más importante que tiene el país, tiene empresas multinacionales que vienen y se radican acá, y eso se da por una característica muy clave, muy importante. Primero que nada, Córdoba a partir del 2001 fue la primera provincia que determinó este sector como de industria y la equiparó con otras actividades industriales como puede ser la industria manufacturera, la industria metalúrgica y demás, eso le dio una relevancia muy importante y lo hizo tractiva para inversiones que vinieron de afuera y que se instalaron en la provincia y de alguna manera levantaron el nivel de las empresas que estaban, que eran muy poquitas que había en ese momento en la provincia. Además de eso, hay que destacar la presencia y la fuerte acción que llevan adelante las universidades. Con 11 universidades en toda la provincia, la verdad que el trabajo se hace muy simple, hay un montón de profesionales que salen con un espíritu bastante innovador, con un espíritu bastante emprendedor para crear nuevas empresas, para incorporarse dentro de las empresas existentes.